En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, les invito a orar. Para orar no necesitamos tener una idea de Dios, Dios no es una idea. Una imagen de Dios, Dios no es una imagen. Simplemente convencerme que Dios es Espíritu, no lo puedo ver, y supera mi mente. Entonces, me siento delante de Él, sabiendo que Él me mira. ¿Acaso no va a ver el que hizo el oído? ¿Que Él me escucha? ¿Acaso no va a ver el que hizo el oído? Y allí reconozco su grandeza. Señor, sé que eres el único Dios, el Dios grande, soberano de todos los dioses. Tienes tus manos en las cimas de la tierra. Son tuyas las cumbres de los montes. Tuyo es el mar, pues tú lo hiciste. La tierra firme que modelaron tus manos. Aquí estamos delante de ti, reconociendo tu grandeza y tu poder. Dándote la gloria que solo tú mereces, y dándote las gracias porque nos permite estar aquí, escuchando tu palabra. Ayúdanos a no ser sordos a tu voz. Que tu Espíritu Santo, Señor, prepare el terreno donde va a ser sembrada la semilla del reino, que es tu palabra. Espíritu de Dios, sopla de los cuatro puntos cardinales, ven a obrar en cada uno de nosotros como solo tú sabes hacerlo. Digan conmigo, Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu amor, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios, y siempre nos acompaña. A ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos esta enseñanza en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sean todos bienvenidos, los que están aquí presentes, los que nos siguen a través de las redes sociales. Para mí es un gran gozo poder compartir con ustedes la palabra del Señor, sabiendo que aquí está gran parte de la familia Fuente Real, Fuente de Amor, es una fuente. El título a mí me emociona. Cuando escuché por primera vez el título de Fuente Real, me emocionó. Porque es una fuente, y una fuente todos sabemos que es de donde brota, nunca se acaba, siempre sale, siempre sale, siempre sale. Y es real, no es fantasía, no es mentira. Y estar con ustedes, Fuente Real, con esta bella comunidad, y compartir la palabra de Dios, de verdad que la alegría de mi corazón es grande. Hoy me pidieron que compartiera la Santa Misa, también después de la enseñanza. Y le dije, bueno, pues yo doy la enseñanza y celebro la misa con una condición, pues doy la enseñanza y en la misa no predico, porque la voz mía no me da para mucho. O solamente doy la enseñanza y no doy misa, o doy la misa dentro de la enseñanza, pero no puedo hacer enseñanza, misa con enseñanza otra vez, porque ya la voz no me da mucho. Ya estoy viejito, pero bueno. Y para poder nosotros celebrar la misa hoy, solamente la misa sin predicación, pues hacemos la predicación aquí y nos vamos para la misa. Así es que he querido tomar el Evangelio de hoy, que es el Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versículo 34 en adelante. El Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versículo 34 en adelante. Antes de leerles este Evangelio, debo decirles que este Evangelio desconcierta a muchos. Segundo, debo decirles que este Evangelio lo toman los enemigos de la religión, los enemigos de la fe, para hablar mal del Señor Jesús. Y lo agarran los ateos, para decir que la Biblia se contradice. Por eso yo quisiera hoy, poner la lupa sobre este Evangelio. Para que podamos nosotros, darnos cuenta, que no es que la Biblia se contradiga, que no es que Jesús se equivocó, sino que nos trajo un mensaje, que el común de la gente que no conoce las Escrituras, no lo puede entender. Escuchemos como dice el Evangelio de hoy. No piensen que he venido a traer paz a la tierra. Ahí está. ¿Se da cuenta cómo comienza? No piensen que he venido a traer paz. Bárbaro, los enemigos de Cristo. ¿Ve? No viene a traer la paz. Entonces, pero mire como Cristo se contradice, porque cuando resucita, ¿qué le dice? La paz, esté con usted. Le traigo la paz, no como el mundo es de la edad, sino que... Bueno, pero entonces, ¿qué pasó aquí? Ah. Jesús habla de dos paz. Una, la paz de Él. ¿Se acuerda? Dice que Él nos trae la paz, la paz les dijo. Pero no como la da el mundo. Entonces, habla de dos paz. Ahí ya comenzamos a entender. Una paz es la del mundo, y otra paz es la de Cristo. ¿Ve? Cuando Él dice, yo no crean que yo vine a traer la paz, no crean que vine a traer la paz del mundo. Pero sí vino a traer la paz de Él, la paz de Dios. Mi paz. Por eso dice, mi paz. Mi paz significa la paz mía de yo. O sea, la de Él sí no la trajo. Pero la del mundo no. La del mundo no. Es la de Cristo. Entonces, una de las cosas que tenemos que tener presente, ¿Cómo es que la paz Cristo no la trajo? O ¿Cómo es que Cristo trajo la paz? Pero aquí dice, no crean que yo he venido a traer la paz. Repítelo. No piensen que he venido a traer paz. Entonces, si no pensamos así, que Cristo vino a traer la paz, entonces, ¿qué vamos a pensar? ¿Que trajo la guerra? ¿Y no es que es un Cristo de amor? ¿Y no es que es un Cristo que nos invita a reconciliarnos y no a pelearnos? ¿Por qué Jesús dice, yo no vine a traer la paz? No piensen. No se equivoquen. No piensen que yo vine a traer la paz. Repítelo. No piensen que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Ah, bárbaro. ¿Qué vino a traer Jesús? Espada. Entonces, ya ustedes comienzan a imaginar espada, un cuchillo bien grande, afilado por punta y punta, y vamos a pelear, a quitarle la cabeza al que se atraviesa en el camino. ¿O no? Pues claro, eso lo piensan los enemigos de la iglesia, los enemigos de Cristo, y dicen, bueno, ¿dónde está su Dios de amor? Y ahí es donde muchos fracasan diciendo, bueno, no entiendo esto. ¿Qué pasó con Cristo aquí? ¿Qué pasó con el Señor? Jesucristo nos viene a decir que Él no vino a traer la paz que el mundo espera. Él vino a traer la espada. Habla de una espada, la espada. Habla de una espada. Si trae una espada, es símbolo de pelea, es símbolo de guerra. Pero, ¿cuál es la guerra que Jesús quiere que traigamos? ¿Cuál es la guerra o la pelea que Jesús quiere que enfrentemos? ¿Nosotros mismos, unos contra otros? No. Jesús quiere que enfrentemos una guerra, que agarremos una espada, porque vamos a pelear con un enemigo que es el diablo. Ah, ya entendí. Entonces, ¿vamos a enfrentar una guerra? Sí. El Padre Esteban tiene un libro, creo que es un libro que se llama algo así como La Batalla Espiritual. Sí, ¿verdad? De Efesios 6, 10 y en adelante. Y el versículo 17 de Efesios, 6, 17 de Efesios. A ver, ¿se acuerdan qué dice? Alguno que se acuerde de lo que han leído en el libro del Padre Esteban, porque estamos en Fuente Real. Efesios 6, 17, para los que no saben, a través de las redes sociales, el Padre Esteban es el fundador de esta comunidad de Fuente Real. Y escribió un libro muy hermoso que se llama La Batalla Espiritual, centrada en Efesios, capítulo 6, versículo 10 en adelante. Yo no soy de Fuente Real, pero me lo leí. Y en el versículo 17 habla, dice, Efesios San Pablo, la Carta de la Efesios. Y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la Palabra de Dios. Ah, bárbaro. Entonces, Jesús no vino a traer la paz, vino a traer la espada. Y ya San Pablo viene a decir que nosotros tenemos que tomar la espada, la espada del Espíritu. Y San Pablo aclara lo que pareció que Jesús dejó en confusión. que la espada no es un arma para matar al que esté al lado, sino la espada es la espada de la Palabra con la cual nosotros vamos a pelear contra el diablo y sus ángeles. Contra el diablo y sus ejércitos. Contra el diablo y contra los que pelean con él. Ah, con razón, dijo, yo no vine a traer la paz. Ah, ya entiendo. Significa que Jesucristo no quiere que yo me quede con los brazos cruzados ante los ataques del diablo. Me van captando la idea. Que yo no me quede dormido en la vida espiritual. Que yo no me quede con la pereza espiritual sin hacer nada, sino que tengo que defender los principios cristianos. Tengo que defender los valores que Dios nos ha dejado, la fe que Dios nos ha dejado, los regalos espirituales. Tengo que defenderlos de un enemigo tan grande como lo que es el diablo. Y por eso dice, yo no vine a traer la paz. O sea, en castellano se lo traduzco. Yo no quiero ver a un cristiano con los brazos cruzados sin hacer nada por la fe. Yo no quiero ver a un cristiano instalado diciendo yo soy cristiano pero no toma las armas para defender las cosas de Dios. Y no me refiero a armas materiales, las armas del Espíritu, la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Fíjense ustedes que el Apocalipsis en el capítulo dos, versículo dieciséis, viene a hablar después de haber hablado en el catorce y el quince de que bueno, Dios tiene unas quejas contra contra nosotros y la queja es que aceptan la doctrina de los nicolaitas y la doctrina de los no sé qué y dice eso lo tengo contra ustedes. entonces dice que él va a venir a enfrentar a pelear la palabra que ponga no me importa pero es la pelea no viene a traer la paz viene a enfrentarlo y dice con la espada y ahí dice cuál es la espada la palabra vamos a escuchar Apocalipsis dos dieciséis recupérate pues si no iré pronto donde ti para combatir a esa gente ¿para qué? para combatir no vine a traer la paz vine a pilas porque voy a combatir con esa gente con la espada de mi boca con la espada de mi boca y cuál es la espada de la boca de Dios la palabra ah y por qué le dice pilas porque si no yo voy a ir a combatirlos con la espada de mi boca versículo 14 cuál es el problema que tienen vamos a escuchar pero tengo alguna cosa contra ti ah bárbaro ah bárbaro católico cristiano creyente Dios se queja tengo algunas cosas contra ti que será lo que Dios tiene contra nosotros que todavía no hemos salido a la pelea que todavía no hemos tomado la espada para enfrentar al enemigo tengo algunas cosas contra ti quieren escuchar que es lo que Dios tiene contra nosotros va otra vez pero tengo alguna cosa contra ti digan conmigo habla señor que tu siervo escucha hay unas cosas que Dios tiene contra ti vamos a ver es una queja no de Dios una queja contra ti tiene Dios Dios tiene una queja contra ti y ese contra ti es contra el padre el toro solamente con todos con todos y será que con los de fuente real no con los de fuente real también o una queja contra ti cuáles toleras a los que profesan toleras que significa toleras no haces nada te quedas callado no sales a enfrentarlos no va a la pelea toleras otra vez toleras a los que profesan la doctrina de Balaam ah bárbaro toleras aquellas personas eres una persona muy buena porque se acuerda si usted ve que arriba le dice que es una persona muy buena creo que en el 12 dice que es una persona muy buena en el 12 versículo 12 que dice el 12 escribe esto al ángel de la iglesia escribe esto al ángel de la iglesia de Pérgamo Pérgamo así habla el que tiene la espada aguda de doble filo cuál es la palabra de doble filo la palabra sé donde vives sé donde vives donde está el trono de Satanás donde está el trono donde está el trono de Satanás o sea vives en el mundo donde Satanás reina pero te aferras firmemente a mi nombre pero eres una persona cristiana estás en fuente real te aferras grandemente a mi nombre me amas me sirves estás presto para dictar retiros para ayudar a la gente espiritualmente te felicito primero le echa flores ¿no? y esto para cualquier persona para cualquier comunidad para cualquier cristiano le echa flores fantástico maravilloso lo que haces y no has renegado de tu fe y no has renegado de tu fe sigue siendo católico no te has metido en evangélico a testigos a jová a pentecostal adventista no te has metido ateo no has renegado de tu fe veinte puntos ni siquiera cuando mataron a antipaz ni siquiera cuando vienen los problemas ahorita podríamos decir los escándalos que hay en la iglesia ni siquiera por eso se ha salido de la iglesia que calidad que bien te felicito mi fiel testigo sigue ahí donde vives en esa tierra de satanás sea a pesar de que satanás está haciéndonos la guerra es dueño de este mundo ha comenzado a atacar a los cristianos tú te has mantenido católico creyente en eso no te reprocho nada pero tengo alguna cosa contra ti eso sí eso sí ya te dije lo bueno pero ahora te digo lo malo y esto se lo dice Dios a los obispos a los curas a los laicos a las religiosas a los seminaristas a los diáconos a los grupos de apostolado a todos los cristianos no lo dice a todos pero tengo algo contra ti oye como Dios es lindo con nosotros nos advierte nos dice la cosa para que para que despertemos para que abramos los ojos para que caigamos en cuenta tengo algo contra ti toleras a los que profesan la doctrina de balaán no haces nada cuando te encuentras con una persona que trae otra doctrina te quedas callado aquí está representada la doctrina de los evangélicos la doctrina de aquellos que 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 son ni siquiera son religiosos traen unas ideologías unas filosofías en contra del cristianismo y lo toleras cuantas cosas hoy toleramos eso no está bien que deberíamos hacer enfrentarlo con la espada porque no viene a traer la base viene a traer la espada que significa no estoy de acuerdo con los católicos que se quedan sin hacer nada ante aquellos que atacan la doctrina de cristo no estoy de acuerdo con aquellos que si es verdad se han mantenido firmes en la fe no se han salido de la iglesia a pesar de las pruebas que han pasado en la iglesia se han mantenido firmes bien pero tengo algo contra ti yo vine no a traer la paz yo vine a traer la guerra y tú no haces nada para que la gente no te trate mal y Jesús dice no vine a traer la paz significa no busque agradar a la gente no vine a traer la paz significa cuando tú proclames la palabra cuando proclames mi doctrina la gente se va a poner brava contigo no te importe porque yo no vine a traer la paz o sea yo no vine para que usted esté tranquilito y sea una monedita de oro y le caiga bien a todo el mundo te equivocas yo quiero que tú como cristiano manteniendo la fe y la doctrina que yo te he enseñado al decirla se va a encender la llama se va a formar la guerra se va a formar la pelea entre lo que dijo Cristo y lo que dice el diablo entre lo que dice Cristo y lo que dice el mundo entre lo que dicen los paganos y lo que dicen los cristianos va a haber un enfrentamiento espiritual pero no podemos callar porque no crean que yo he venido a traer la paz no acepto católicos con los brazos cruzados dormidos y sin hacer nada ante la doctrina de los nicolaitas ah no la doctrina de que era de Balaam otra vez como la doctrina de Balaam toleras a los que profesan la doctrina de Balaam no te quieren meter en problemas con nadie te quedas callado hay que ser tolerantes no decir nada para que no se molesten para que no se encienda el fuego mejor mejor nos quedamos tranquilitos así como estamos no hacemos mal a nadie vivimos nuestra fe no nos salimos de la iglesia nos quedamos calladitos para no herir a nadie y el Papa por un lado dice hay que formar lío y que significa que hay que formar lío que ya basta de decir es que yo voy a guardar a la Papa que nadie se moleste y el Papa por otro lado dice prefiero una iglesia accidentada y no una iglesia dormida instalada y porque accidentada porque cuando usted va a la guerra algo de accidente viene algo viene le van a dar duro o no prefiero una iglesia una iglesia accidentada donde haya llevado golpes y no una iglesia instalada que conformista se imaginan a los apóstoles que digan ay yo soy tolerante con todo el mundo para que voy a evangelizar para que voy a prestar la palabra de Dios mejor vivo mi fe solito hubiesen evangelizado el mundo entero no entonces dice el señor eh la que a mí es que aceptan la doctrina de lo de Balaam repito pero tengo alguna cosa contra ti toleras a los que profesan la doctrina de Balaam el que enseñó a Balaam hacer tropezar a los israelitas con la prostitución hacer que tropezar esa palabra me gusta cual es la doctrina de lo de Balaam otra vez el que enseñó a Balaam hacer tropezar quienes son los de la doctrina de Balaam actualmente los que hacen a los cristianos tropezar los hace caer los hace salir de la iglesia los hace llevar a las sectas a otras doctrinas apartándose de Dios y hay católicos que tropiezan hay católicos que dicen yo ya no me confieso yo me confieso directamente hay católicos que no van a misa dicen yo vivo mi fe a mi manera yo a la iglesia no voy han tropezado hay católicos que dicen el papa ese no es el papa yo soy católico yo soy cristiano creyente pero el papa no es el papa ese es el antipapa el anticristo ese no es verdadero papa y que hacemos lo demás callados no decimos nada nos conformamos porque estoy viviendo mi fe y si estoy en la comunidad fuente real pues ahí estoy tranquilito y ahí me quedo tranquilito no me meto con nadie porque no me den palo que lindo no que bellos sigue a hacer tropezar a los israelitas con la prostitución y las carnes sacrificadas a los ídolos que significa la prostitución en la biblia cuando nos apartamos con otros dioses sigue lo mismo hacen los que siguen la doctrina de los nicolaitas ya no lo que siguen a los evangélicos ahora lo que siguen a los testigos lo mismo ahí ponen otras doctrinas vean que lo que Dios rechaza es la doctrina eso es lo que está mal y a veces nosotros no nos damos cuenta que necesitamos defender la doctrina porque podemos ser muy buenos y muy santos pero si no defendemos la doctrina tengo algo contra ti sigue ahí donde tú estás recupérate que tenemos que hacer recuperarnos pues si no iré pronto donde ti para combatir a esa gente con la espada de mi boca con que lo va a combatir Cristo a los que enseñan otra doctrina con su palabra y ojo y Cristo va a combatir con su palabra a esa gente pero quien va a predicar la palabra pues tiene que ser nosotros nosotros tenemos que predicar la palabra para combatir al enemigo para vencer al diablo entonces es importante como decía el padre Esteban tomar la espada de la palabra en la batalla espiritual contra el diablo comunidad de Fuente Real y cristianos del mundo entero grupo de apostolados sacerdotes seminaristas diáconos grupo juvenil todos no podemos cumplir la misión que Dios nos da y no podemos enfrentar la guerra contra el diablo si no es con la palabra de Dios esa es la espada no sé no sé si ustedes recuerdan allá usted Hebreo capítulo cuatro versículo doce oh no lo estoy inventando está escrito Hebreo capítulo cuatro versículo doce nos viene a decir a nosotros ¿cuál es la espada? esa que Jesús no viene a traer la paz viene a traer la espada vamos a escuchar Hebreo cuatro doce porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos la palabra de Dios es más cortante que una espada de doble y Jesús vino a traer la espada entonces Jesús vino a traer la palabra de Dios para que con la palabra de Dios nosotros podamos vencer al diablo para que con la palabra de Dios nosotros podamos dar la batalla por Cristo por la palabra de Dios vamos a salvar mucha gente por la palabra de Dios vamos a salvar nuestra vida por la palabra de Dios vamos a ganar la batalla nunca se me olvida cuando el obispo preguntó a los sacerdotes y dice vamos a evangelizar que proponen ustedes como evangelizar porque hay que evangelizar con nuevos métodos nuevos bueno como es que decían nuevos métodos nuevos nuevos ardor bueno todo eso y dijo para un sacerdote propongo monseñor que vayamos a evangelizar y que no llevemos la biblia ni le hablemos a la gente nada de la biblia porque la gente está aburrida y de la biblia la gente ya está aburrida de eso para otros la biblia ya pasó de moda y para otros con la biblia entonces nos van a tildar de evangélicos yo propongo que sea nuevo método nueva forma que vayamos sin biblia y que no le hablemos a la gente nada de biblia solamente lleguemos a la casa toquemos la puerta cuando la gente salga le damos una sonrisa y le decimos Dios te ama hasta luego esa es la mejor forma de evangelizar y yo pensé que era un juego y yo esperando cuando el cura dijera era una broma monseñor no y se sentó muy serio y el oípo dijo quien otro tiene otra opción porque estaba preguntando mucho y yo quedé y yo decía no lo creo lo veo y no lo creo un sacerdote que va a evangelizar que va a decir que es la evangelización a que nos envió Cristo a evangelizar a eso nos envió Cristo a ustedes y a mí porque recuerden que ustedes pueden decir que a los sacerdotes pero recuerden que los sacerdotes estaban representados junto con los obispos en los doce llamó a doce y los envió a predicar pero recuerden que después envió a cuantos a setenta y dos más a donde él quería ir y ahí sí están los laicos y lo mandó de dos en dos entonces Jesucristo nos envía a todos a predicar el evangelio la palabra de Dios oye es la tarea que no podemos dejar porque esa palabra de Dios queridos hermanos es el meollo del cristianismo el centro del cristianismo es el centro del cristianismo veanlo cuando cuando Jesucristo mandó a predicar San Marco capítulo 16 versículo 15 que ustedes lo saben ustedes ya lo saben San Marco 16 15 pero se lo vamos a recordar que le dijo Jesús a su iglesia a sus apóstoles a los cristianos a los creyentes que le dijo Jesús ustedes lo deben de saber de memoria que fue lo que le dijo vamos a ver y les dijo vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación el que crea y se bautice se salvará el que se niegue a creer será condenado lo que Jesús quiere de ti lo que Jesús quiere de mí es que no nos quedemos con los brazos cruzados por eso dijo yo no vine a traer la paz yo vine a traer la espada o sea vayan y vayan significa pónganse en acción arriesguen peleen luchen anuncien el evangelio a toda criatura a toda criatura significa que hay quienes no les va a gustar quienes no la van a recibir pero a usted que le importa usted va a hacer la tarea que yo le mando vayan y prediquen el evangelio a toda criatura ah si lo hacemos hemos vencido al diablo el que crea se salvará con la espada de la palabra hemos vencido al diablo por eso Jesús vino a traer la espada para vencer al diablo para que la gente se convierta para que la gente crea y se salve el que no quiera creer ah hay quienes van a estar en contra no creerán esos serán los que nos van a hacer la guerra los que no quieran creer y dice y el que se resista a creer se condenará entonces Jesús pone dos grupos el grupo que va a aceptar la palabra y el grupo que va a rechazar la palabra que bárbaro y el que rechace la palabra será condenado de modo que no solamente nos manda a predicar la palabra sino que también nos manda a aceptar la palabra y cuando yo acepto la palabra y predico la palabra entonces estoy haciendo nada más ni nada menos que la voluntad de Dios gracias Gracias.